El municipio de Lleves saca a concurso la gestión del Polideportivo de Valdeluz para los próximos tres años. El día 31 de este mes expira el plazo de presentación de las ofertas que permitan gestionar el centro deportivo. La adjudicación recaerá en la oferta económica más ventajosa. Tendrá en cuenta varios criterios objetivos e incluye el contrato de servicios de los monitores deportivos, así como el mantenimiento, limpieza, control de accesos y asistencia sanitaria básica de este recinto. El precio del contrato se eleva a 156.000 euros anuales, que es ligeramente superior a la cuantía que se licitó en el concurso anterior. Esta circunstancia, dice el concejal de deportes, obedece al considerable incremento del número de monitores que imparten las diferentes actividades que se han multiplicado con respecto al contrato de 2015. En la actualidad, Lleves dispone de siete escuelas deportivas municipales en las modalidades de fútbol sala, ciclismo multideporte, atletismo, gimnasia rítmica, pádel y fútbol. A esta red de servicios hay que añadir las salas de musculación y cardiovascular, ciclo indoor, aeróbic, pilates y clases colectivas que también cuentan con sus propios instructores. La superficie del centro supera los 4.000 metros cuadrados en instalaciones cubiertas y 2.000 al aire libre. Actualmente el centro cuenta con más de 300 usuarios a los que se añaden los alumnos de las escuelas deportivas que pueden estar cerca de los 200 usuarios más.